Y luego, ante esa situación, yo le pedí al médico forense jefe que nos permitiera visitar la morgue, la morgue, lo cual hicimos. Y lo que vimos tanto el mayor general Andrés Apolinar Dizla, como yo, en esa morgue, en las mesas de trabajo, aquellos cuerpos calcinados, chicharrados por el fuego contraídos, es una hecheza que nunca podré olvidar. Quien habla es el ex embajador dominicano ante los Estados Unidos, Roberto Saladín, mientras aguantaba las lágrimas al rememorar las escenas desgarradoras que vio de los cuerpos de los pasajeros que perdieron la vida en el vuelo 587 The American Airlines. La mañana del lunes 12 de noviembre de 2001, iniciaba en la capital de Estados Unidos, Washington, D.C., como cualquier otra. Ese día, Festivo de los Veteranos, fue feriado para la Embajada Dominicana en esa nación norteamericana, hasta pasadas las 9 de la mañana. Una nueva tragedia, la cual involucraba un avión de American Airlines en el que viajaban 176 dominicanos, motivó que el entonces embajador dominicano convocara a todos sus empleados. El desplome de la aeronave sobre el tranquilo suburbio de Queens ponía a la ciudad de Nueva York ante la expectativa del mundo completo, y con el reciente trauma de las Torres Gemelas, todos imaginaron que se trataba de un nuevo atentado terrorista. Apenas habían pasado ocho semanas de la caída del World Trade Center, cuando este avión, con 260 ocupantes, se estrelló en la metrópoli, acabando con la vida de todos los pasajeros, más cinco personas en tierra. De inmediato, Saladín se trasladó en tren junto a un agregado militar durante un viaje de más de tres horas, casi cuatro, para brindar apoyo a los familiares de más de la mitad de los que viajaban en la aeronave, quienes eran dominicanos. La escena cuando llegamos a Nueva York es que, aparentemente, inicialmente, las autoridades de Nueva York creyeron que era otro atentado terrorista. Le ordenaron cerrar el túnel que va por debajo del río y también suspensión de vuelos aéreos, hasta que se aclaró que no era un atentado terrorista, sino que había sido un accidente y el avión había caído muy cerca del aeropuerto donde pegó el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy. El avión cayó en Queens, una zona habitada por policías y bomberos, dicho sea de paso. No fue hasta el cuarto día de su visita que pudo ir hasta la zona del accidente, específicamente en la avenida Newport con la calle V-131 de Bell Harbor, donde los investigadores recogían los restos del avión entre las cenizas y escombros del lugar. Cuando usted llegó, ¿qué había? ¿Todavía habían remanentes de la caída? ¿Todavía había fuego? Mira, los representantes de la compañía BTS Catástrofe estaban vestidos como si estuviesen dentro de una planta atómica. Unos uniformes blancos cerrados con zapatos y solamente se le veían los ojos a través de los cristales. Hasta Boca Chica viajaron los agentes para recolectar muestras de ADN que permitieran identificar a los cuerpos restantes, habiendo identificado unos 10 cuerpos hasta el 16 de noviembre y al final de la tarde del viernes 17 de noviembre, la cifra ascendía a 14 cuerpos. Gracias a Dios, gracias a Dios que comenzaron a aparecer, se identificó a un niño por una placa de oro que tenía, identificaron a ese niño y por ese niño identificaron familiares. El vuelo, que había salido a las 9 y 14 de la mañana, dos minutos más tarde, tocó suelo y no precisamente en un aterrizaje. Según el informe del accidente, la aeronave, un Airbus A300B4-605R perdió toda la aleta de la cola vertical en el aire y entró en un descenso incontrolado desde una altitud de unos 2.500 pies. Y nunca me imaginé que iba a vivir dos tragedias de esa categoría. Tres años tardó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como NTSB, en determinar como causa probable del accidente la separación de esa parte del avión, como resultado de las cargas más allá del diseño final que fueron creadas por las entradas innecesarias y excesivas del pedal del timón realizadas por el comandante que piloteaba la nave. ¡Gracias!